¡Hola! Somos Darío y Belén y hoy te vamos a enseñar Chains. ¡Comencemos! Para el chain de hoy vamos a comenzar pisando los dos con el pie izquierdo. Nos posicionamos a un básico. Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 voy a posicionar hacia una diagonal. Desde acá vamos a salir hacia una diagonal usando los contratiempos. Salimos. Sería 1 y 2, 3 lo voy a pisar en el lugar. 4 voy a cerrar. Lo practicamos una vez más. Salimos al 1 y 2, 3, 4. Desde acá volvemos con un giro. Salimos al 5, 6, 7, 8. Lo practicamos una vez más. básico. Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salió 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguimos utilizando los contratiempos. Sale. Sería 1 y 2 y 3, 4. Una vez más. Salimos al 1 y 2 y 3, 4. Desde acá vamos a salir hacia un contra giro. Sería 5, 6, 7, 8. Lo practicamos una vez más desde el básico cruzado. Salimos al 1 y 2 y 3, 4. Contragiro. 5, 6, 7, 8. Practicamos todos juntos la primera parte. Salimos. Básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzamos. 1 y 2 y 3, 4. Contragiro. 5, 6, 7, 8. Seguimos con la segunda parte. Vamos a salir con un medio básico de descanso. Salimos al 1, 2, 3, 4. Desde acá vamos a pisar nuestro 5. El 6 vamos a levantar la pierna. Lo practicamos una vez más. Sería 5, 6. En el 7 vamos a pisar y en el 8 vamos a girar en el lugar. 8. Practicamos una vez más desde la segunda parte. Medio básico de descanso. Salió. Al 1, 2, 3, 4. Sale. 5, 6, 7, 8. Gire. Lo practicamos todos juntos. Desde la primera parte. Básico. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Direcciono. Salió. Al 1 y 2, 3, 4. Giro. 5, 6, 7, 8. Básico por delante. 1 y 2 y 3, 4. Contragiro. 5, 6, 7, 8. Segunda parte. Medio básico de descanso. 1, 2, 3, 4. Salió. 5, 6, 7. Gire. Una vez más. Básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salió. Al 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Medio básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos ponemos en posición. 1, 5. Básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Salimos con un básico más y volvemos a empezar. ¡Salió! Damos por finalizada la clase. Recordá que este video lo vas a poder ver las veces que quieras en la página del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. No se olviden dejar sus dudas y sugerencias en los comentarios de este video. ¡Hasta la próxima!